La madre del señor Bisoño, al sentirlo en el hospital y en esta desgracia que está viviendo, yo creo que sí influyó para su partida. Daniel Bisoño, él está con un tubo metido que lo hace respirar porque estaba muy nervioso, muy alterado. Y ahora porque la señora sabe que su hijo no tuvo una buena vida y se habrá ido triste, Salma, porque las madres saben todo. Paciencia y sigue en terapia intensiva. Está absolutamente bien cuidado. Daniel Bisoño dejó instrucciones relacionadas con su salud y todo lo que permanece oculto en su vida. Lamentablemente, la muerte llegó a la familia Bisoño. A continuación, compartiré todos los detalles aquí. Vaya. Que este video realmente nos invita a reflexionar y tomar un poco de conciencia sobre los giros inesperados que da la vida. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras existencias pueden transformarse por completo, alterando las prioridades que antes considerábamos importantes. Estos videos, en su esencia, son delicados, ya que expresar opiniones puede ser arriesgado, con el temor de ofender a alguien. No obstante, creo que en medio de este caos, hay aspectos que carecen de claridad y merecen una mayor comprensión. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Paciente no responde, no respira, no tiene pulso. En redes sociales, dando por muerto al señor Bisoño. Paciente no responde, no responde. ¡Adiós, ayuda, detrás de la aldea! ¡Adiós, acudió! Quisiera conocer sus opiniones y perspectivas sobre este asunto. Como ustedes saben, en este mismo espacio, en este canal, hemos conversado recientemente acerca de la situación, manteniéndolos informados sobre el estado de Daniel Bisoño. Es sabido que fue sometido a intubación debido a la debilidad persistente en sus pulmones, lo que lo mantiene en un estado crítico de salud. La realidad es que hay una considerable cantidad de información que se mantiene oculta. Existen aspectos que desconocíamos hasta el momento, y la información más reciente nos indica que el hermano de Daniel se acercó al hospital. Es comprensible que esté allí debido a su vínculo familiar, sin embargo, parece estar en una posición algo restringida, callada y silenciada. En un video anterior, expresé la percepción de que esta situación podría estar siendo manipulada, posiblemente incluso por los altos mandos de TV Azteca y Patti Chapoy, ya que en Ventaneando, la información se ha manejado de manera diferente. Cabe destacar que Alejandro Alex Bisoño, hermano de Daniel, también es conductor en TV Azteca. Ahora, añade una capa crucial a esta situación. Entonces, ¿quién sabe qué le dijeron y qué no le permitieron decir? Bien amigo, en este momento nos hallamos con numerosas sorpresas, pero existen teorías y aspectos que me resultan llamativos. Me gustaría que compartieran conmigo su opinión acerca de lo que les voy a exponer a continuación. Verán, lamentablemente, en relación con el tema de Daniel Bisoño, mientras él se encuentra ingresado, bajo intubación y en un estado de coma inducido, el sábado nos enteramos con pesar del deceso de la madre de Daniel Bisoño, la señora María Araceli Bisoño Tapia. Miren amigos, la información es limitada y tengo una pequeña teoría que quiero compartirles sin intenciones de ofender, ya que son temas delicados. Antes de exponerla, me gustaría conocer sus opiniones. Cuando pienso en la señora, me surge la idea de que tal vez no pudo soportar ver a su hijo en esta situación persistente en el hospital, con la angustia de verlo intubado y ver cómo recae una y otra vez y sin mejoras evidentes. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Es un tema complicado y una situación extremadamente difícil para cualquier madre. Verdaderamente debe ser bastante impactante tener familiares enfermos, sobre todo en las circunstancias en las que se encuentra Daniel Bisoño. Expreso mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos, ya que es enormemente complicado tener a alguien enfermo en el hospital. Uno experimenta un desgaste personal, con la consiguiente disminución de las defensas, a causa de la constante preocupación, la urgencia y la ansiedad, viviendo constantemente con el corazón en la boca. Deseo fuerza y esperanza para afrontar esta difícil situación. Entonces, la madre de Daniel es una dama de edad avanzada y, evidentemente, me pregunto qué opinan ustedes al conocer y comprender toda la situación de Daniel Bisoño. Esto fue lo que provocó el deterioro de la señora y, por ende, que recayera, especialmente al ver la situación de su hijo. Imaginen la complejidad de enfrentarse a esta realidad. Es impactante pensar que, mientras duermes, podrías despertarte en vez de ver a tus seres queridos con rostros felices, diciéndote que estás mejor y que respiras por ti mismo y alegrarse porque estás mejorando. Lo que ves es a tu padre o tu hermano con sus caras con expresiones tristes. ¿Y con qué fuerza te comunicarán que, mientras estabas dormido de una noche para otra, tu madre ya no está? Es realmente una situación intensa y, al ponerme en el lugar de Daniel, pienso que es algo inimaginable. Me surgen muchas incertidumbres. ¿Cómo se despidió de ella? ¿Qué ocurrió exactamente? Amigos, la información sobre el deceso de la señora María Araceli Bisognotapia es muy escasa. También sabíamos poco sobre ella, ya que no era una figura pública, pero Daniel había compartido algunas perspectivas sobre la dinámica familiar que tenían. Incluso, aunque ella no era conocida públicamente, Daniel expresó cosas hermosas acerca de su madre en varias ocasiones debido al vínculo especial que compartían. Además, considero que la señora podría haber experimentado secuelas de la enfermedad mundial. Por lo tanto, pienso que la señora enfrentó una seria afectación debido a esta enfermedad, confrontando la posibilidad de perder la vida. Atravesó situaciones muy complicadas antes de que se desarrollaran todas estas alternativas de vacunación y demás. No estoy seguro de si ella pudo haber experimentado algo vinculado a esto, especialmente en relación con el aspecto que menciono sobre la disminución del ánimo y la debilidad de las defensas. Desafortunadamente, según mi teoría, creo que esto podría haber tenido un impacto significativo en su estado de salud. La familia no ha hecho ningún comunicado y considero que hay dos razones fundamentales detrás de esta decisión. En primer lugar, creo que es por respeto, ya que este es un momento delicado para la familia y deben determinar qué información desean compartir. Además, tengo la impresión de que Daniel Bisogno dejó instrucciones muy claras. Él le indicó a su hermano que, en caso de estar en coma o perder la vida, no compartiera detalles al respecto. Por esta razón, su hermano ha optado por el silencio. La única persona que ha hablado abiertamente fue la exesposa, cuando Bisogno estuvo hospitalizado por primera vez, ya que en esa ocasión no había instrucciones previas de Daniel. Entonces, Ventaneando expuso la situación en un video en vivo donde Daniel afirmó que instruyó a su hermano a no decir nada. Así, Alex, el hermano, sería quien tendría que explicar la situación tanto de Daniel como de su mamá. Sin embargo, tiene instrucciones de guardar silencio. Parece que estas instrucciones no provienen de Ventaneando, sino directamente de Daniel Bisogno. Considero que es extraño y parece que siguen ocultando información. A pesar de la especulación y la creciente atención sobre la situación de la madre, con todo el respeto que merece, aún persiste la incertidumbre sobre la verdadera razón de su deceso. Dado que hay tanta especulación y la gente inventa diversas teorías, ¿por qué no se emite un parte médico para aclarar la situación? Sería beneficioso que proporcionaran información clara y directa sobre la condición de Bisogno y lo sucedido con su madre. Creo sinceramente que nadie desea encontrarse en esa situación. Así que deseo mucha luz para todos nosotros y que la madre de Daniel Bisogno descanse en paz. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.